de tema este 18 de noviembre iniciará el proceso de postulación al programa Quiero Ser Maestro 6. En esta ocasión se buscará otorgar nombramiento definitivo a 15.700 docentes. El 30% de estas vacantes serán para el sector rural. Con el objetivo de revalorizar el trabajo de los docentes, el Ministerio de Educación continúa con la sexta edición del programa Quiero Ser Maestro, tras calificarse como elegibles un total de 27.889 docentes están aptos para seguir en el proceso. La postulación se realizará del 18 al 24 de noviembre, las apelaciones entre el 9 y el 23 de diciembre, mientras que las aceptaciones se darán a conocer del 30 de diciembre del 2019 al 17 de enero del 2020. Pasada esta fase, se hará la entrega y validación de documentación del 20 al 24 de enero del próximo año y la entrega de nombramiento será en febrero del 2020. Tenemos un aproximado de 30% de partidas en el sector rural. La Ministra de Educación aseguró que hay el presupuesto suficiente para cubrir estas nuevas partidas que se suman a los 168.000 maestros que hay en el sector fiscal. La Ministra Crímer recordó los beneficios de obtener nombramiento definitivo y pertenecer al magisterio. Es la estabilidad laboral, el ingreso a la carrera educativa y también mejorar la calidad del sistema educativo nacional porque es indispensable que toda nuestra planta docente cuente con nombramiento definitivo. Recuerde que la postulación a Quiero Ser Maestro 6 se deberá realizar mediante la página web www.educacion.gov.es Jennifer Espinosa, Medios Públicos Gracias.